Buenos días familia, buenos días chicas y buenos días para ti que te mantienes siempre fiel sábado tras sábado sintonizando con nosotras por Bellavision Canal 8 y por Mambo 94.3. Esto es Trending RD, el voto es tres de los sábados, el que te vote el golpe señores, estamos aquí en un programa totalmente variado, totalmente con un contenido señores, informativo, noticia, con un sazoncito, un sabor, esa pizca de farándula y controversia que a todos nos gusta señores, estamos aquí, dime Gira, buenos días Gira. Buen día, ¿cómo están todos? Esto está hermoso aquí, Perucho, aquí hay dos invitadas preciosas, aquí está con nosotros la señorita Bianca Castillo, igualmente la señorita Bella, mi princesa, de verdad que... Ella no es invitada. Ay, 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 ella no es invitada, ella está formando parte del estado hoy. No, digo invitada hoy, porque ella siempre está con nosotros. Sí, en el crew, en el crew. Ustedes no la vean, pero ella siempre está con nosotros. Regañando, en producción. Regañando, backstage. Y usted, Kathleen. Así es, entonces vamos a ver qué nos tiene Bianca Castillo. Muy buenos días, chicas Trending. ¡Bien! Buenos días a este público televidente que la sintoniza y en este estado tengo la fortuna de formar parte de este equipo de mujeres maravillosas, grandiosas, y sobre todo, dinámicas. Me encanta, me encanta estar aquí, me siento como en casa. Ay, 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 Kathleen. Para nosotros es un placer tenerte aquí, Bianca, con tanto talento. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan por hacer de este sábado suyo, porque Trending no es solamente de nosotros, ni también de ustedes. ¡Buenos días, gente! Buenos días, aquí estamos, como siempre, con un contenido refrescante que llevarles a todas las personas que nos sintonizan a través de Bellavision Canal 8, a través de Mambo FM 94.3, y por supuesto, para aquellas personas que están con nosotros, a través de las distintas redes sociales, Trending RD, las que nos sintonizan aquí en la Alta Gracia, y por supuesto, las que nos sintonizan en el país y el mundo, porque este es un programa no local. ¡Del mundo! ¡Ni nos hay! ¡Hola, señores! Bueno, decía, aparte, este es un programa del mundo mundial. Ahora mismo lo están escuchando desde México. ¡Ay, México! ¡Ay, México! ¡Saluditos para Rosy en México! Estamos en cinturidad desde México. ¡Beatriz, que nos escucha! ¡Ve! ¡Mamilinda! Se preguntarán, ¿dónde está Rosy? ¡Qué raro que sabe! A Rosy la mandamos a una asignación especial a México, el país azteca. ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Señores! ¡Vamos a hacer contacto con Rosy desde México! ¡Híjole, güey! ¡Híjole, güey! Estamos... ¡Que no haga mucho desmadre por ahí! ¡No hagan! Ahorita se cree ella chilanga. ¡Señores! ¡Esto es grande! Y hoy, señores, Trending en Revés cuenta con un invitado sumamente especial. Estará compartiendo con nosotros todo el contenido, todo el guión del programa. Un chico bonito, buen mozo, talentoso, profesional, higüeyano, señores, a su corta edad. Porque es joven. Joven, joven. No diga la edad, por favor. Es joven. Eso no se dice, dicen por ahí. Entonces, fiscal, fiscal de Bávaro, señores, a su temprana edad ya ostenta cargos importantes, abogado. Así que sea bienvenido, bienvenido, Amador Castillo. ¡Qué tal, Amador! ¡Jorge Luis! ¡Jorge Luis! ¡Jorge Luis! Amador Castillo. Jorge Luis. Amador Castillo. Estará con nosotros, Jorge. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Mayelin. Gracias a ustedes. Yo que paso suerte. Suerte. Él es muy formal. Él es muy formal. Ustedes me tienen intimidado con tanta dinamismo. Pero yo voy a hacer un esfuerzo, ¿eh? Por llevarlo al nivel de ustedes. Ese atoga y ese disretto. Porque ese día tiene mucha energía. Sí. Y eso es bueno. Buenos días, Mayelin. Buenos días, Jira. Catherine, Ibi, Bianca y los muchachos del control y con ellos saludar a toda la provincia de la Altagracia y las personalidades que lo están viendo y escuchando a través de los diferentes medios, por lo cual ustedes tienen la oportunidad de transmitir. Muchísimas gracias, Jorge. Mire, nosotros en la semana tenemos una temática de debatir los temas que más sonaron, señores. Los temas que fueron tendencia en la semana. Muchísimas noticias desde un tipo que amenazó con que la novia iba cargada de explosivos en el aeropuerto del Cibao. Otro. Subieron el precio de la cerveza. Se tiraron los SWAT aquí en distintos Car Wash Anyway. Muchos temas interesantísimos, mujeres. Miren, ¿cuáles son esos temas que ustedes entienden que fueron tendencia en la semana? Ay, 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 señores, miren, a mí me preocupa eso de la cerveza. Aquí nadie ha hablado de eso. No. Que subieron la presidente. Eso nadie le ha preocupado. La lucha que yo cojo haciendo ese rucho, para que vengan a subirle a 10 pesos más. Pero usted se que es así cuando suben el arroz. Y la bichuela. Es que yo no como arroz ni como bichuela. Es que tú come. Mi amor, es que yo no tengo que ver con arroz ni bichuela. Evie, Evie, pero como dice DJ Adol, pero barato es el romo para el efecto que cae. Oye, yo te lo dije, escuchá que la invitada no fui yo. Señor, este hombre es un hombre a tu ser. Ay, yo tengo mis fondos. No, 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 señor. Esto es terrible. A mí me ha dolido, a mí me ha causado. Catelyn, tú que eres bebedora igual que yo, así te tienes que causar. Pero están hablando mucho, Buter. Pero no, pero... Amador, Amador no se bebe su cervecita. Yo creo que es. Él tiene el feeling que se bebe sus copitas con vino de vez en vez, pero no creo que sí. ¿Qué tono se ve, Amador? ¿Qué tono se ve su? Eso va a depender de la ocasión y del momento. Uy. ¿Qué es el tema más te gusta tomar? Porque siempre lo tiene como una bebida. Brugal leyenda. ¡Vin! ¡Me sorprendió! ¡Me sorprendió! Con poca bola. Yo entiendo. Su amor, puro. ¡Puro! Es que dicen que si el rom hubiese venido para... Tomárselo acompañado hubiese venido abrazado a un pote de Coca-Cola, o de agüita, o de cosita. Eso viene solo, eso viene solo. Pero siguiendo lo de Ivy, yo no escuché en las redes sociales nadie quejarse con el precio de la presidenta. Sí, Kathleen, pero yo lo que te voy a decir, tampoco es obligatorio, ni es una canata familiar. O sea, eso no te debe de preocupar, ni de preocupar tampoco a la población. Es obligado al mundo, porque no es obligado. Claro, que obligado a beber. No, usted puede tomar un, como dijo el distinguido, una copa para socializar, pero, por Dios, señores, ustedes están, o sea, 15 y 10 pesos, no. Mira, pero hasta la Biblia lo dice, que el vino alegre es la alma. Claro, mi amor. Claro, hay que beber, señores. Y la embriagarse, pero yo pienso que sí, para uno relajarse, uno que trabaja tanto, cargado de tanto estrés. Tomas una cervecita bien fría con el vino. Yo entiendo perfectamente, y estoy de acuerdo con ustedes. Tomar un trago para socializar nunca está de más. Hasta Jesucristo tomó vino, mi querida. Pero hay que entender que hay otras cosas más básicas, Maggi. Sí, claro, señores, que al dominicano le gusta un teteo, señores. Le gusta un teteo y todos los días tencan, y todos los días está así bajando su jumbo en la esquina, en el sentado, en el contén, en el colmador, donde sea. Sí, pero tú no eres la que toma jumbo. Me preocupa, yo, 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 yo tomo a veces. Gaguió, gaguió. A veces ella lo gaguió. Lo está dudando. Pero, señores, sí, claro, la cerveza fría es buena y más ahora para el calor, pero la realidad es que hay otras cosas que preocupan bastante. Por ejemplo, la gasolina está congelada, no ha bajado un peso, y todos los días la suben y no dijeron nada. Yo no tengo carro, pero tú ves el dominicano preocuparse por cosas banales que subieron el precio de la cerveza, pero cuando suben el arroz, cuando suben el aceite, cuando suben los medicamentos, señores, no solamente 5 y 10 pesos, le suben hasta 100 y 200 pesos. Usted va a un establecimiento y usted encuentra productos con una inestabilidad, señores, que solamente Dios sabe. Entonces, preocupa más el alza del precio de la cerveza. A personas como yo nos preocupa más. Yo sé que yo soy pro bebida. Yo creo que tú. Yo soy pro alcohol, beba el rumbo, beba el cerveza. Yo creo que tu campaña en Twitter y... Yo creo que... Mira, yo acasé la campaña como en la cantina que hay. Yo creo que hay. Yo creo que hay y sería súper fracaso. No, pero es así como tú dices, Mayelin, en realidad, eso es de verdad preocupante, porque como bien mencionabas, son productos de la canasta familiar, o sea, es lo básico para una persona poder alimentarse. Principalmente quien tiene, el que tiene un hijo o el que no tiene, o Kay dirá que está. No, no le preocupará porque tiene cuatro y cinco muchachos. Tiene que preocuparle. Oye, no. Tiene que preocupar. Sí, es así, es así. Y que bebernos obligados es opcional. Señor, y también vamos a hablar del atentado que se hizo allá en el aeropuerto de... Yo juraba que la mujer... No, no, no. Yo juraba que la mujer que éramos tóxicas. No, eso no es así, señores. Ya hay hombres que cuidado, que cuidado. ¿Tú crees que sean más tóxicos? Jorge, tú eres tóxico. Vamos a preguntarle al invitado. Todo es relativo, Jorge, Jorge, ¿qué tú harías para que una mujer no se te vaya? Yo te imagino que una pareja de Jorge vaya a abordar el transporte de aquí de... Tú harías ese terrorismo. Y que, mire, esa mujer va a cargar de explosivos. Cuidado. Y alborote toda la seguridad. ¿Qué harías, Jorge? Yo particularmente tengo un concepto diferente de la vida. Yo creo que el que se quiere ir hay que dejarlo que se vaya. Y el sentido de la felicidad está en ser feliz de uno y después tú haces feliz a otro. Bien, sabes. Bueno, también. Eso es un error. Él tendrá sus razones, tendrá su motivo y yo no lo comparto. Pero hoy es que él está muy enamorado, supongo. Eso no está enamorado, señor. Eso no es mal que aparte de la mosa. Eso fue una locura. Eso fue una locura que él cometió. ¿Cuál es la locura más grande que él cometió por una mujer? Por una mosa. ¿Qué se puede decir? Claro que se puede decir en televisión. Quiero compartir con nosotros. Qué fuerte. Suelta esa toga y ese bisrete. A ti te dije, Jorge, que tú tenía que responder cosas así, ¿verdad? Que te dijeron que la mamá era de... Yo creo que lo trajeron engañado. Te engañaron. Jorge, queremos sacarlo a su zona de confort. ¿Cómo que nos sube? Hechos, hechos, dentro de la normalidad de la vida cotidiana. Agarritado, Jorge. Pero de lo que está con mi pie, por una mujer, por una novia, por lo que sea. May. He pedido perdón. Siempre tienen que pedirnos perdón. Perdón, mi amor, que eso no es así. Y se hincade de rodillas. Con una cerveza que ahora te la subieron con leyenda. Porque Fran Elías, Fran Elías, Fran Elías que estuvo aquí en el programa, dijo el otro día que el hombre que no llora no es gente. Entonces yo quiero saber si el fiscal que hoy queremos quitarle esa toga y ese bisrete, ha agarritado con jipibo y moco, por una moca. Ya yo le dije que sí. Te han hecho sufrir. Te han hecho sufrir. Te han hecho su lloradita. Te toma su traguito de leyenda, coge valor y arranca a poner tu mujer a rogar. Y cuando tienes, te queda amarga. Cuando tienes, te trago en la cabeza, llama para allá. Lo que pasa ahí es que en un dado determinado, en cualquier momento, si es amor, o sea, todo se puede y todo se vale. ¿Entiendes? Entonces yo debo de entender de que uno no debe de juzgar el momento que dice. También. Entonces ustedes apoyan lo que él hizo el muchacho. Porque a él lo están ahora acusando de terrorismo y de violencia de género. Wow. Lo que pasa es que hay límites. No, pero no lo apoyan. Yo creo que uno a veces comete errores por amor. Sí, claro. Quizás le está arrepentido, pero es lo que nunca pensó que se le iba a ir tan lejos. Yo lo que entiendo es que con la seguridad de una terminal aeroportuaria, como el aeropuerto del Cibao, no se relaja. Puede ser que a ustedes le hagan una broma, le llores, se le inca, le cierre la puerta. Además, píchele las cuatro gomas del carro porque no salga de la casa. Si usted le da la gana. Es que todo el cabo. Pero no se ponga a jugar con la seguridad de una terminal aeroportuaria tan importante. Sí, porque hubo muchos vuelos que fueron cancelados. Exactamente. Fue una locura que salió cara realmente. Exactamente. Se le salió de las manos. Así es, continuando con los temas interesantes que fueron tendencia en la semana. En Santo Domingo, dos jóvenes estaban dando un beso, dos jóvenes del mismo sexo dentro de su vehículo. Sigue el amor. Y realmente eso se armó, se armó todo un tema porque algunos lo catalogaron de exhibicionista, de inmorales, de que estaban violentando el pudor. Y no sé qué otras cuantas cosas más. Que ustedes estaban también violando la ley. No sé si en la constitución dice, Amador, tú que eres abogado, de que, por ejemplo, dos personas del mismo género no pueden estar. Uno lo ve. Yo me reservo ese tipo de temas porque son muy controversiales. Y realmente no sé qué genera o qué motiva a una persona que le atraiga a otra de su mismo sexo. Pero tú que eres conocedor de las leyes, vamos a ver qué tú opinas, si eso está tipificado en la constitución o en alguna ley que prohíba que dos personas del mismo género tengan relaciones sentimentales. Mira, las cosas hay que plantearlas desde dos puntos. En una sociedad como la nuestra, que es muy arraigada a los puntos religiosos, desde mi convicción religiosa yo no comparto eso. Ahora, desde la concesión del derecho, nuestra constitución es una constitución de avanzada, una constitución abierta, inclusive que permite la interpretación en el artículo 74. Y cuando dice que permite la interpretación, da nacimiento a nuevos derechos. Entonces, habría que ver hasta qué punto. No lo prohíben. Y un principio universal del derecho que dice que lo que no está prohibido está permitido. Ahora, desde la concesión del derecho, de la interpretación constitucional, tendría el tribunal constitucional que abocarse a conocer si tienen o no derecho a este tipo de conducta normal entre ellos. O sea, ellos entenderían que tienen el mismo derecho que tiene una pareja heterosexual de exhibir esa conducta, de exhibir el amor. Entonces, desde la concesión del derecho, no te puedo dar un punto de vista definido y terminado, si en la academia, un punto de vista académico, te puedo decir que la constitución no lo prohíbe, ni hay ninguna de ellas que lo prohíba hasta el momento, y que eso está sujeto a interpretación tal como lo plantea la constitución. Desde el punto de vista de mi formación religiosa, de mi interioridad, no lo comparto, ni lo voy a compartir jamás, por razones personales y por razones de conducta. Y con esto no es que estoy en contra de las personas que piensen o que sean de ese pensamiento. Son libres, y la constitución lo plantea en el 43, que cada quien tiene derecho a hacer lo que entienda siempre y cuando eso no daña a los demás. Las libertades. Ahora bien, hay situaciones de degeneración de derechos que trae eso, con las cuales yo no estoy de acuerdo, que es el tema del matrimonio. O sea, no hay razón alguna para que se le dé apertura a una figura jurídica que desde la concesión no existe. Exacto. No existe. Es así, señores. Entonces, con esta explicación muy lógica que ha dado Luis Amador Castillo, nuestro invitado, nosotros vamos a pausar y vamos a regresar. De una vez, señores, no se muevan con más del contenido. ¡Uh! ¡En realidad! La vida nos prepara para ser mejores cada día. Aprendimos que el amor siempre encuentra la manera de hacerse sentir. ¡Aprendimos a darle valor a cada detalle, por más sencillo que sea! Aprendimos cuánto disfrutamos con solo estar juntos. Aprendimos que la conectividad Mijo querido, es abuela Es para todos. Aprendimos que está bien pedir ayuda. Y que no hay tal cosa como ayudar demasiado. Aprendimos a reencontrarnos con nosotros mismos. Con nuestra esencia. Aprendimos a valorar mucho más la vida. Que lo bueno se quede contigo. Encuentra todo lo bello que tiene esta tierra para ofrecerte. Sálta lo desconocido. O vuelve a probar lo que te hace feliz una y otra vez. Tienes permiso de perderte. Porque todos los caminos te llevarán a una experiencia maravillosa. Hay muchos lugares por descubrir en nuestro país. Y muchos jamones Indubeca por disfrutar. Te invitamos a que descubras la tierra del jamón Indubeca. Una aventura llena de sabor. Indubeca. Orgullo dominicano. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer. Porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple. O nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. Esto es un mensaje de Santo Amado de la Rosa. Un mensaje de Santo Amado de la Rosa. Siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Pan Reservas. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Y ya estamos de regreso con más de Trending RD. Gracias por estar con nosotros. Como dijimos al inicio del programa, señores. Nosotros enviamos a nuestra querida compañera Rosy Guerrero Quesada. Hacia la ciudad azteca. La tierra. Hacia México. Y nosotros vamos a tener a Rosy ahora que nos va a enviar un saludito desde México. Es el país azteca. Vamos a ver qué tiene Rosy que quiere decirnos. Rosy. Hola. Buenos días, mis chicas Trending. Buenos días también, por supuesto, para toda la audiencia de la 94.3 y de Bellavisión, Canaro. Mucho más que un placer, Rosy Guerrero. Saludarle en este sábado desde México, Monterrey. Por acá estoy. Voy a estar ausente, pero quise enviarle pues este video saludándole también a nuestro invitado del día de hoy. Aquí nosotros estamos con otros comunicadores importantes de nuestra provincia. Le agradezco a nuestro amigo José Luis, que ahí está haciéndome este videíto para compartir. Pues estamos como visitante extranjero en el proceso electoral 2020-2021 acá en la ciudad de Monterrey, México específicamente. Espero que tengan un lindo día todos y, Dios mediante, nos vemos el próximo sábado. Un saludo especial a los invitados y un saludo especial a usted que siempre sintoniza este espacio Trending RD. Señores, señores, Trending está internacional. Ya Rosy tiene amigas mexicanas y están, señores, pegaditas a las redes sociales. Sí, ahora son sus mejores amigas. Gracias a Rosy por enviarnos este saludito desde Monterrey, México, como ya explicó en el video. Fueron un grupo de comunicadores de aquí de Higüey a cubrir las incidencias de las elecciones allá en esa ciudad. Como observadora. Exactamente, como observadora. Ella y otros más de aquí de Higüey. Señores, vamos a debatir un poquito. Vamos a debatir un poquito sobre qué sería lo más atrevido que usted haría por irse de teteo. Ay, ay, ay. Por irse de fiesta, ahora es teteo que se dice. Ya ahorita las redes lo incluyen dentro de eso. Hay gente que hasta mata mi familia. Aquí vi la que tiene que hablar porque ya nosotros notamos el teteo. Ay, no. Ya nosotros notamos el teteo. Y, señores, parece que se dio sus tranquilos. No sé qué la tiene, Bianca. Porque, mire, jamchichita. No, no, no. Dime las excusas que tú le has hecho a Beatriz para irte para un teteo. Si tú supieras que yo no miento. Yo digo yo me voy, sí. Es verdad. Yo digo yo me voy. Pero, ¿qué es lo más atrevido que tú has hecho por irte de fiesta? ¿Has cogido prestado? ¿Has empeñado? ¿Tú empeñas? ¿Has empeñado? A mami yo siempre le cojo prestado. Y tú sabes que ya termina la mocho, como dice. Porque, ¿con qué le pago? ¿Con qué le pago? ¿O con fregando en la casa? ¿Con qué le pago? O sea, con lo mismo de ella. O sea, no puedo. Pero yo creo que lo más loco que yo he hecho. Fuera ya no había toque de queda, ¿eh? Antes de pandemia. Cuidado. Antes de pandemia. Te meten presa. Te meten presa. Yo creo que lo más loco es recibir una llamada a las 3 de la mañana de alguno de mis amigos. Y decirme, vámonos que vamos a amanecer en tal sitio. ¿Y usted va? Y nos vamos y nos metemos en piscina. Y si ese día no dio por coger para la playa. ¡Tenido tesoro! Nos vamos. Da la dirección. Y amanecemos en la playa. Eso yo creo que es lo más loco que yo he hecho. No, no, a mí no me pregunten, mi amor. No, por eso especifique. ¿Qué? Fue antes. No había toque de queda. No había toque de queda. No había toque de queda. Si sea mujer, a ver, ya como. Antes de la pandemia. Y ya no es así. Aclara, ya aclara. Uno cambia, uno cambia. Yo soy una nueva persona. Soy una nueva persona. Soy una nueva persona. De la edad de Ivi. Yo no tengo la edad de Ivi. Cátel, pero hiciste, pues. Si no, ¿qué hiciste? Tú no tienes mi edad porque yo tengo 21 y tú tienes 22. Ella siempre me ha caído. Pero me ha caído ahora. Yo siempre digo, Ivi, que uno tiene que quemar etapa. Y toda en algún momento. Cátel, Mayelin, Beatriz, Rosy. O sea, todo y toda. Perucho, el estimado. O sea, todo tenemos que pasar por momentos. Quemar esas etapas. Yo siempre digo, vamos. Qué bueno que Dios. Algunos tenemos ese privilegio, Cátel, en otras no. De tener, yo diría, esa parte primero de madurez. Después vamos al matrimonio y vamos tranquila. Usted no ve a esa mujer formada, tranquila. Porque ya han pasado. Usted sabe. Han quemado etapas. Han quemado etapas. Y ya están como más tranquilas. Exacto. Y todo hay que quemar etapas. Yo no tuve mucha etapa porque mi papá no me dejó y ojalá que me esté escuchando. Ay, ay, ay. Yo no soy sincera. Yo siempre decía, tú sabes que los coros fuertes eran cuando, ahora se avisan cuando van a despachar temprano del colegio. Antes yo decía, ¿por qué mi papá siempre se da cuenta que van a despachar temprano? Pero aquí ya ahora uno tiene la ventaja de que los profesores le dicen, mandan comunicados. Y yo decía, pero ¿por qué que mi papá siempre me espera afuera? Porque todos los teteos de nosotros eran antes coge para un río. Sí. O para el parque. O para la playa. Parque. Bueno. No, por lo menos en mi colegio era todos los tíos agarraba un motor y nos íbamos para el río. Cuando despachaba temprano. Yo siempre decía, papi, ¿pero por qué que tú siempre me buscas? Y yo siempre, nunca me preguntaba, yo siempre me preguntaba por qué él siempre se da cuenta. Déjame de buscarme. Pues qué lástima. No, y entonces un día, un día nos llegó temprano. Un día nos llegó temprano, papi, tú lo sabes. Y ya yo estaba montada que me iba para mi río. Se bajó del motor. Májese que yo la voy a llevar. Pero mentira, mi papá, lo que quería llevarme para ver qué es lo que íbamos a hacer. No fui a perrío pasanate. Tú tenías un militar en tu casa. Tú tenías tu teteo. Oye, después que yo me casé y tuve mis hijos, fue que él me dijo que se hizo amigo de mi directora, que la adoro, la adoro, de Mariluz. Y era que doña Mariluz le avisaba, vamos de pacha temprano. Y mi papá siempre estaba ahí, pero un día nos llegó temprano. Qué falsa. Qué falsa, Mariluz. Con razón. En embargo, mis padres, tengo el privilegio de que dentro de lo permitido, lo sano, me permitieron quemar mi etapa. Es que Gira y Guacho es bueno. Un aplauso con dos joyas, mi amor. Cuando llegué a la casa me dejaron la oreja porque ahí papi tiene un sillóncito delante de su cama, que yo sí me senté ahí. Ay, 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 ay. Oye, Bianca, mi hija, tal y cual cosa. Mi papi es un hombre de mucha paz, de mucho conversar, orientar. Hay un problema. Dime, vamos a solucionarlo. No dije que es para pelear. Primero solución, después te dejará las orejas. Y mi mamá, la mamá, Bianquita, tú eres fuerte. Pero eres toda sana. Yo salí a la universidad y me iba a un bar con los amigos. Oye, oye lo que pasa ahora. Ahora hay teteo, teteo, teteo y después vamos a ver hospital, 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 hospital. Señores, es un tema muy importante y que estamos tocando los temas más controversiales que pasaron, Maggi, en esta semana. Pero hay un tema que no va a pasar por mucho tiempo y el tema de la vacunación es muy importante, chicas. Por favor, vamos a tomar conciencia. Tenemos que ir ahí a vacunarnos. Yo sé que aquí todas lo hemos hecho, pero tenemos que ir con, seguir, Catelyn, con la etiqueta y el protocolo de utilizar nuestra mascarilla, también con lavarnos las manos. Y que yo, o sea, ¿qué diría? Si hoy en día España dio, creo que fueron 15 millones de vacunas a Latinoamérica. Sí. Nosotros tenemos más de 6 millones. Más de 6 millones. Más de 6. Vamos a acudir, ¿eh? Voluntariamente. Nuestro presidente dijo que la vacuna es la misma para los popi y para los huahuahuas. ¡Wow! Son marcas. Es la misma. Exacto. Señores, pero no, si ustedes quieren tanta vacuna, cuídense. Sí, hay que vacunarse, hay que vacunarse. Ahí ni le va a gustar este punto, Maggi. Tú sabes que los de Estados Unidos están dando regalos y motivación, no solamente en el sector privado. Cervezas. Cervezas. Sí, no es también en el sector público y privado. Cervezas. Dan cervezas. Punta Cana, dan cervezas. La canita. Exacto. Grupo Punta Cana. En Sabana de la Mar, esta semana, un señor, un señor estaba dando 500 pesos a las primeras 25 personas que se pusieran la vacuna. De hecho, él lo anunció primero a través de sus redes sociales para motivar a las personas. Él lo anunció que iba a dar 500 pesos. Y aún así, señores, la cantidad de asistentes no fue tanta. Entonces, vamos a ver qué opina Jorge, nuestro querido Jorge Luis, que nos diga, que nos comparta cuál ha sido una de esas locuritas que él ha hecho para irse de tateo. Porque somos jóvenes aún, pero no somos adolescentes. Y uno en la adolescencia hace como que muchas locuritas y muchas cosas, travesuras, para que suene más bonito. Jorge, comparte con nosotros qué ha sido eso que tú has hecho, así como para irte de tateo, de fiesta. Antes de que tú comiences, yo quiero que tú me digas la verdad. ¿Tú has empeñado unos tenis alguna vez en tu vida? Yo nunca he empeñado nada. No, yo quiero saber. ¿Nunca has empeñado nada? Yo quiero saber. Nada. ¿Nunca para ir al tateo? Nada, nunca. Pero sí cogiste prestado, porque todo el mundo lo hacemos, para irnos a andar y para comprar una ropita. Hacíamos serrucho. Ah, serrucho. Sí, vela, serrucho. Son importantes. En mi campo, nosotros salíamos de Nishibun para la Seida del Salado, en motores. Venía a las 1, a las 2 de la mañana, eso era una locura. Claro. Ahora yo lo analizo, pero por Dios, como uno en un motor a esa hora, a una velocidad súper fuerte, en una carretera con muchas curvas, yo creo que esa era la locura más grande. Sí, pero son locuras. A veces tomado. Son etapas que uno debe de quemar. Entonces, son etapas. Eso es razón. Son etapas. Con el tema de la vacuna, yo creo que no comparto el asunto de incentivar a una persona dándole dinero. Para que se vacune. El vacunarse es un compromiso que tenemos todos como ciudadanos. Entonces, en una sociedad tan ingeniosa como la dominicana, que espera a las 5 y 45 de un proceso electoral que se cierra a las 6, para hacer un tumulto y que le compren el voto. Entonces, no se puede incentivar eso, porque entonces lo que vamos a ver es personas que van a esperar lo último para ver si le dan algo para vacunarse. Esperando sentados. Entonces, esa no es la idea. La idea es que en el récord menor de tiempo, ahorita cuando ustedes hablaban de la cerveza, yo por dentro de mí pensaba, el asunto no es los 15 pesos que le subieron a la cerveza, el asunto es el motivo por el cual la Presidente subió a la cerveza. Exacto. Y por el cual ellos le dijeron a la sociedad que subieron la cerveza, que es el aumento de la inflación. Y ese aumento que se está produciendo en la inflación no es un asunto de la República Dominicana, es un asunto de América Latina y del mundo. O sea, la mayoría de los productos que conlleven consumo de combustible y consumo de materia prima que tenga que ver con exportación, van a subir y van a seguir subiendo. Y la única forma de detener ese crecimiento vertiginoso de la inflación es vacunándose y siguiendo las medidas de seguridad que ha plantado tanto Salud Pública como el gobierno. O sea, es un asunto de conciencia, es un asunto de seguridad ciudadana y de control sanitario que todos debemos de poner en otras partes. Así es, así es. Amado, ya que estamos hablando de vacuna, de teteo, y ya que tú estás envuelto en eso, te quería preguntar, ¿los comercios están cooperando con el cierre del toque de queda que puso el gobierno? En el área donde me competen y en la cual yo tengo el mayor rango de responsabilidad, se está cumpliendo casi un 100% el tema. Aquí en la provincia tengo entendido que también se han tomado medidas y que se han endurecido las medidas tanto del Ministerio Público como de la Policía para evitar las aglomeraciones de personas y que los lugares que expenden bebidas alcohólicas estén cerrados a partir de las 3 de la tarde. Ah, porque yo pensaba que podían seguir abiertos, pero sin vender bebidas alcohólicas. Pero imagínese, si lo que hacen es vender romo, lo que hacen es abierto. Bueno, pero puede ser que está vendiendo comida. No, hay negocios que tienen una combinación de comida y bebidas. ¿Y qué se le hace a esos comercios? Ese puede mantener el área del restaurante o del comedor, de la fonda, lo que sea, abierto. Lo que no puede es servir bebidas alcohólicas, porque eso es lo que llama a la gente. Ahí están bebiendo, párate ahí para que nos tiremos dos. O sea, no hay una cosa que sale más gente que los negocios que tienen barra afuera, que la gente lo ve. El ramo, el ramo. Y más que igual, a la igualdad le gusta que lo vean bebiendo. Por eso le pregunto, porque los colmados venden su yumbo. Entonces, ¿cómo se hacen con los colmados? Porque no lo venden por debajo. No, en los colmados exactamente, ¿qué medidas ustedes han adoptado trasladándonos hacia la zona turística? Exacto. Yo siempre he dicho que la ley tiene que tener un fin. Y con ello las resoluciones, de cualquier índole, la rozanabilidad se impone a todos. Bien. O sea, si yo llego a un restaurante que hay una pareja comiendo y en esa comida tienen una botella de vino que la están compartiendo, ¿cuál es el problema? O sea, la razón te dice que si están comiendo, si se van a contagiar, se van a contagiar como quieran. O sea, es lo mismo con la cerveza. Una señora que está lavando, que le gusta a los dominicanos, está lavando. Déjame comprar dos cervezas para lavar. ¿A quién va a contagiar? Exacto. O sea, lo que hay que evitar por todos los medios es las aglomeraciones de personas. Exacto. Y es una situación muy difícil. Yo sé que tanto esos empresarios que tienen el sustento de su familia, pero tienen que someterse a esa regla y a esa ley porque es un bienestar para cada uno. Para todos. Eso es que si nos vacunamos y seguimos, ¿verdad, Kathleen, con esa hermandad, así podemos salir vitoriosos de esta pandemia? Porque de verdad es una situación muy difícil. Sí. Pero es así, ¿no? Y es un asunto que hay que verlo como un sacrificio. Si tú te fijas, la mayoría de las provincias las cerraron y nuestra provincia tuvo el privilegio de que las dejaron abiertas, por lo que significa en materia económica para el país. Tanto en la salud como en la economía, las recaídas son fatales. Sí. Nosotros volver al inicio del cierre sería catastrófico para la economía local, para la economía nacional y para el turismo. Sí. Nosotros necesitamos como provincia mantener las medidas sanitarias y las medidas de control para poder seguir abiertos. Porque nosotros no aguantamos económicamente una recaída. No. Es así. Jorge Luis, disculpa, Mayelin, tú tocaste un punto muy importante. Y es que, como bien decías, una pareja, una familia, amigos, están compartiendo una comida y tienen una botella con vino en la mesa. Eso no se evita el contrato de igual manera. Entonces, nosotros queremos saber tu punto de vista con relación al decreto del presidente. Porque desde mi punto de vista, incluso que soy abogada, estoy dentro de esa rama jurídica. Yo pienso que el consultor jurídico o quien tenga que ver con ese tema de los decretos que emite el presidente, debe de salir y decir, miren, este decreto es así, así, se debe de cumplir tal o cual manera. ¿Por qué? Porque se deja mucho últimamente los decretos que está emitiendo la presidencia a la interpretación. Y tú, entre parábolas, como que entendí eso, porque dicen que a partir de las 3 de la tarde no se puede vender bebidas alcohólicas, los estamentos públicos y privados al público. Pero si yo voy y la compro para llevármela, como tú bien decías, que voy un ejemplo a lavar, yo no me la puedo llevar para mi casa. Entonces, y yo he visto que sí le están prohibiendo y sí se están tomando medidas, yo pienso que muy drásticas. Porque aquí lo que queremos es evitar el contagio, pero tampoco se le puede como que poner tanto contra la pared al dominicano de que tampoco pueda llevarse una cervecita, un vino. ¡Cómprela temprano! Vaya temprano, cómprela, llévese una caja hacia su casa y compártela tranquilamente. Pero aquí del asunto es el tema del decreto. Entonces tenemos que empezar desde casa, desde arriba, a hacer la cosa clara. Porque es que eso se presta mucho a la interpretación y quisiera escuchar la opinión de Jorge Luis, como fiscal, como abogado, como ciudadano, con relación a este tema. Porque estuve analizándolo y como que es mi punto de vista. De que deja como un poquito un vacío ahí, en esa parte. Que el artículo 8 del decreto 349, si lo leemos de manera exegética, tal como dice, lo que prohíbe es el expendio. Expendio de bebidas alcohólicas en lugares de bebidas y consumirlo ahí. Inclusive hace una aclaración. Y consumirlo en dichos lugares, dice el decreto. El asunto está en la interpretación que le dan los actores del sistema a las cosas. Yo creo que no podemos crear un reglamento de aplicación para cada decreto que sale. Porque eso entorpecería más la cosa. Lo que hay que hacer es aplicarle el sentido común a la interpretación de los decretos. O sea, el agente policial y las autoridades encargadas de darle cumplimiento al decreto. Tienen que tener razonabilidad. Tienen que tener sentido común, máxima de experiencia. O sea, vuelvo y pongo el ejemplo de la pareja que está comiendo y pide una copa de vino. O sea, está comiendo y tiene la margarilla quitada. Si hay posibilidad de contagio, está latente de todo modo. ¿En qué altera que le agreguen la copa de vino? Ese es mi punto de vista personal. Y es la razonabilidad que tiene que aplicarle cada actor del sistema. Ahora, con lo que no se puede tener libertades de ninguna índole es con el tema de los negocios vendiendo bebidas alcohólicas. Exacto. O sea, y las instrucciones del Ministerio Público en todo el sentido y en sentido amplio son no permitirlo y aplicar todo el régimen de consecuencias con relación a este tema. Señores, Jorge ha explicado claramente en qué consiste este decreto y creo que la responsabilidad está en todos nosotros cuidarnos. Ha llegado el momento, señores, de hacer otra pausita breve, brevita. Y nosotros regresamos con muchísimo más del contenido de Trending R.I., por supuesto. El sí y el no. La vida nos prepara para ser mejores cada día. Aprendimos que el amor siempre encuentra la manera de hacerse sentir. Aprendimos a darle valor a cada detalle, por más sencillo que sea. Aprendimos cuánto disfrutamos con solo estar juntos. Aprendimos que la conectividad Mijo querido, es abuela Es para todos Aprendimos que está bien pedir ayuda Y que no hay tal cosa como ayudar demasiado Aprendimos a reencontrarnos con nosotros mismos Con nuestra esencia Aprendimos a valorar mucho más la vida Que lo bueno se quede contigo Encuentra todo lo bello que tiene esta tierra para ofrecerte Salta lo desconocido O vuelve a probar Lo que te hace feliz Una y otra vez Tienes permiso de perderte Porque todos los caminos te llevarán a una experiencia maravillosa Hay muchos lugares por descubrir en nuestro país Y muchos jamones Indubeca por disfrutar Te invitamos a que descubras la tierra del jamón Indubeca Una aventura Llena de sabor Indubeca Orgullo Dominicano Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas Así contagió a su tía Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma Así contagió a su abuelo Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre Así contagió a su mamá Sabemos todo lo que funciona para prevenir Y sabemos lo que no Pero muchos siguen haciendo lo que no Falta menos Pero hay más coronavirus que nunca Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja No hagas lo que sabes que no hay que hacer Porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo Y a las que más querés Es simple O nos cuidamos entre todos O nos cuidamos entre todos Esto es un mensaje de Santo Amado de la Rosa Una fuerza indetenible Emisora que estremece tu rayo de alegría Noventa y cuatro punto tres En Banreservas hemos apoyado por ochenta años la voluntad del talento dominicano Identificándonos con sus más importantes iniciativas Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros Banreservas Banreservas Ochenta años siendo el banco de todos los dominicanos Más variedad Más música Mantén tu dial en la frecuencia Noventa y cuatro punto tres Y escucha Mambo Quedarse en casa Es una de las medidas más eficaces para frenar el coronavirus Al respetar la cuarentena puedes evitar el contagio Contribuyes a no saturar el sistema de salud Y proteges a las personas más vulnerables Si es necesario que salgas Lávate bien las manos Para cualquier emergencia llama al 911 Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible Yo me quedo en casa Santo Amado de la Rosa Estamos de regreso en este trending En este es tu programa trending RD En este sábado tan enérgico Y con un contenido muy sustancioso De verdad que sí Dime Mayelin ¿Qué tienes para nosotros? Y sobre todo con un invitado Y con un invitado de lujo señores Está como Santa María Él está bendito entre todas las Ay, ay, ay Un poco tímido Pues yo quería que él dejara Él está un poco tímido Se dice de Jem Bávaro Pero no, no, no hay quien lo haga desdoblarse señores El muchacho es Muy firme, firme Firme, firme Quisiera que le hiciera como Ramón Tolentino Que rindo O como el presidente El vice Que va a ponerlo a bailar Jaime David Dice también señores Goza muchísimo Y antes de continuar con el sí y el no señores Yo quiero hacerles Unas recomendaciones Y es que cuando usted tenga un cumpleaños Un bautizo Una boda Pues por supuesto Llame a Edelca Pastelería Artesanal Ubicada en Los Rosales Frente al colegio Hogar Feliz En la calle Urania Montaz Número 11 Contáctela al teléfono 809-223-8083 Señores Los mejores bizcochos Los he probado muy ricos Deliciosos Riquísimos Muy ricos Y también Ella ha sido capacitada Capacitada con The Wilton School of Cake Decorating Y por supuesto agradecer a nuestro invitado Jorge Luis Amador Castillo Que nos trajo un detallito Muy chulito Y delicioso Sobre todo Un chocolate Señores Gracias Jorge No se van a comer ninguna Yo ya me he comido dos No, no, no No se van a comer orillas Para disfrutarlo mejor Yo quiero saber si la chica O si no se va a meter ese chocolatito Claro Claro Para que me dé energía Quiero que nos tiene Giraida Vamos también a tomar la oportunidad Maggi Claro, claro Porque en días pasados Nuestra compañera Beatriz Estuvo de cumpleaños Y podemos compartir Felicidades Felicidades Mami, mami Beatriz va a cumplir el año No solamente el día que nació Señores Todo el mes Y el próximo mes Así que Es tiempo de seguir Recibiendo regalos Felicitaciones Siempre la vamos a celebrar Donde quiera que te encuentre De verdad Que el equipo aquí Siempre está contigo Y ella se va a integrar nuevamente En los días que vienen Trabajadora 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 Emprendedora Señores Y llega el momento De presentarle El Sí Y el No Y por supuesto Empezó yo con un rotundo No señores Un no, 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 no Y es que no No es posible No sería Pro consumidor Quien tenga que ver Con los precios Pero señores No es justo Que en un establecimiento Sea farmacia Supermercado Tienda por departamento Ferretería Usted consiga un artículo A un precio Y va a otro establecimiento Y el mismo artículo Tiene una diferencia De 200 pesos Wow Tanto De 300 pesos De 160 pesos Pero yo Yo quedé Pero tanto Perfecta Anonadada Yo me traje Wow Yo me senté Ay tú eres como De la tacaña Y te fue el tu último Uy 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 Me voy a matar ¿Cómo te dice? ¿Cómo dice eso? Me voy a matar Uy Cualquiera señores Y no estamos relajando No solamente Mira también subieron Los precios De los embutidos Porque ahorita Ivi se preocupaba Por el tema de las cervezas Cada quien con sus prioridades Las amas de casa Que tenemos muchachos Y que tenemos que llevar Señores El sustento al hogar No es fácil Entonces Usted trabajando Ganando un salario Cebolla Por así decirlo Acordando el policía ¿Qué es lo que usen? Un sueldo Cebolla Minoritario Sí, no chiquito Que no da para nada Entonces los precios Todos los días Para arriba Las cosas subiendo De precio El sueldo Es el mismo El mínimo Sube la gasolina De hecho Está congelada De hecho está congelada Ni le han bajado Que no le suba Esto no le suba Mejor bájale Pero están congeladas Señores Entonces a mí no Es para Pro consumidor No sé Las demás entidades Que tenga que ver con Ya que tú Estás hablando Magelín Sobre los precios También vamos a recargar La Como dijo la señorita Que subió el precio La presidenta Que darle un sí Ya que las inflaciones Económicas Subieron Uno dice Que wow No, ustedes siempre me tiran Que tú estás combinando Que tú sabes el número Bueno, es que lo mío Se basa en eso La lista entera numerito Siempre me gustan los números Y uno dice Que a dos pesos Yo le voy a dar un sí Porque Actualmente La caja de la presidenta Está en mil No te busques el lío Con los bebelitos No, no, no No te busques el lío Con los bebelitos Anteriormente estaba En mil cuatrocientos ocho pesos Yo siempre digo Como le dije anteriormente No es Que es un elemental No es una canasta familiar Pero hay que darle Su sí Pero que fingidora Es que subiera Porque la población No O sea No hay que maltratarse Señores No hay que maltratarse Para irse a vacunar Ellos lo están haciendo Por esa motivación Como dijimos anteriormente Pero sí Maggi Le subieron doscientos y pico A la canasta Y ella le da un sí Por eso Pero Ivi Le va a dar un no Y le da un Sí A la cerveza Que haya subido A la cerveza Cuéntanos chica Oxido Y usted ¿Qué nos tiene? Yo le voy a dar un no A las personas Que no quieren vacunarse Señores Vamos a vacunarse Como dijo El invitado Esto es asunto De todos Hazlo por amor Por amor a tu familia Por amor a ti mismo Por amor a tu país Porque si queremos Seguir en el teteo Tenemos que vacunarnos Por favor Ya ese mito Ay que esa vacuna Como dijo la La primera dama Eso es una vacuna Como si fuese el polio Entonces por favor Vamos a Para que esto pare pronto Vamos a vacunarnos todos Es una vacuna Normal Yo me vacuné Entonces ¿Ustedes se vacunaron? ¿Catelina? Claro Un no No Yo le voy a dar un no ¿Está dando un no? No A la gente que no se vacunan Cuéntanos Ibi ¿Tú qué no sabes? Sin embargo yo le doy un sí Al COVA ¿Por qué? Al control de bebidas alcohólicas ¿Por qué? El director provincial es Cristóbal Ramos Pancho Que te quiero y te adoro Saludos para Pancho Señores Pancho está haciendo Un trabajo envidiable De verdad que sí Pancho y todo su equipo Yo sé que los fiscales Están involucrados en eso Tú estás fría con Pancho Ah Tú sabes Para que ustedes vean Cállel Que tú dices que yo bebo Miren con qué Yo bebo Pero yo también estoy de acuerdo Con que se cumpla la ley Exacto Bien Claro Entonces mi sí es para el COVA Que sigan trabajando así Como lo están haciendo Y Bianca nos tiene ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ese no! Yo tengo un no Para el plan de seguridad De la presidencia ¿Por qué? Porque van a entregar sus armas Personas como ya le entregaron Cruz Jiminean Un médico Como el empresario Alofoque Como Tolentino Que vi que es un secretario Sin embargo La La parte Que delinque De la población Sí No la va a entregar Porque esa es su arma de trabajo Es como que yo entregué Mi toga y mi birrete Exactamente Yo la tengo un no Sí es muy Está muy buena la idea En papel Todo Pero presidente El método Reformulen Analicen Porque en realidad Se está incentivando Y la población Responsable Con valores Serios De esta sociedad Va a entregar El arma ilegal Que pueda tener en su casa Es que es una medida La tienen como medida de protección Porque dime tú Cris Jiminean Va a tener un arma ilegal La ilegal Perdón Una arma en su casa Para Como para Para tener A matar gente Para prevención Para cuidar Entonces yo pienso Que debe de tomar Otro método Que llegue A esa parte Magistrada A la que debe ser Otro plan de prevención Exacto Porque es que no la van a entregar Entonces como tú vas Ya están avisados Cuando salgan Ya no los motores Van a andar como Ya no me muestra Van a ir conmigo Exacto Es así Es mi punto de vista Tengo un no Para esa parte Muy buena Las doce reforma Excelente El vacúnate Y el plan de seguridad Está muy buena la idea Pero necesito que me Como que me lleguen a esa parte Y siento que A esa población Siento que no lo van a hacer Bien Y Jorge Y Jorge Luis ¿Nos tiene un sí o un no? O pasa Pasa Yo tengo un sí Para toda la gente Que están siendo conscientes Y que están acudiendo De manera formal A vacunarse Y Hacerle un llamado A los que se le dio el no De que esto es un compromiso De todos Exacto Exacto Así Muy bien Señores Y ya casi Finalizando el programa Vamos a conversar un poquito Con Jorge Sobre su vida personal Ya todos conocen El fiscal El abogado El muchacho estudioso Responsable Culto Muy estudioso Sí 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 Gracias Vamos a saber Un poquito más Sobre Jorge De donde es Jorge De que De que pueblo De Higüey De la misma ciudad O de donde Cuéntanos Jorge Mira yo soy De un paraje De las lagunas De Nisibón Que señala Macaña La onda Yo soy nisibonense Ahí nací Me crié Que bañate mucho La punta del coco En la playa En el río En la doboca En todos esos balnearios Famosos de la provincia De ahí vine aquí A estudiar derecho Me gradué de la escuela de derecho Conocí mucha gente linda En la universidad Fui dirigente estudiantil allá Conjuntamente con Bianca Con un grupo de jóvenes Y Nada Siempre hemos estado aquí Atento a las cosas Que pasan en esta sociedad Y presto Para aportar al desarrollo De la misma Ok Sabemos Que te gusta leer Sabemos que eres maestro Pero también Muchas personas no lo saben Pero eres presidente Y fundador de Fundivec ¿Verdad? Fuinbeck Fuinbeck ¿Qué Fuinbeck? Cuéntanos Cuéntanos de Fuinbeck Que sabemos que es una organización Sin fines de lucro Exacto Fuinbeck Es una fundación Sin fines de lucro Que conformamos Un grupo de jóvenes De la misma universidad Con la finalidad De buscar soluciones A los problemas Que nosotros veíamos En la comunidad Y que nos ha permitido De una manera u otra Brindar apoyo A una gran parte De la comunidad Que lo ha necesitado Y hemos ido evolucionando En ese tema Gira, Gira Tiene alguna preguntita Estimado ¿Cómo ha bajado El índice De los De los De los casos Que han habido En la delincuencia En 2020 2021 ¿Cómo han bajado Esos casos? O en Bávaro O en Bávaro Sí, también Realmente Esa estadística Habría que Verla Desde dos vertientes Ustedes saben Que el 2020 Nos la pasamos Desde marzo Hasta ahora Hemos estado cerrados Y por vía Y por vía de consecuencia La tasa de criminalidad Ha estado un poco Diminuida Habría que ver Cómo se va a comportar La sociedad Y la criminalidad A partir de que Volvamos a la normalidad O sea La normalidad Es la que nos va A permitir a nosotros Poder medir Qué tanto o no Ha crecido La criminalidad ¿Por qué? Porque La pandemia Ha traído crisis Y las crisis Por lo regular Crean un aumento De la criminalidad Ojalá Y ese no sea el caso De la República Dominicana Y que no se repite En la República Dominicana Muchos de los casos Que han pasado En América Latina Que ha habido Vandalismo Robo Saqueo del supermercado Y ese tipo de cosas Yo creo que En el 2020 La delincuencia Se redujo Por asuntos De la pandemia Y por asuntos Del control militar Que había en las calles El que es delincuente Habitual Sabe que si sale Para la calle Puede ser detenido Por el toque de queda Puede ser detenido Por Macarilla Y ellos se cuidan De eso Y eso ha provocado Una reducción significativa En la criminalidad Así es Saliendo un poco Del tema Es casi lo mismo Tú tienes Aspiraciones políticas Por el momento Por el momento no Por el momento no Pero si la vida Me lo permitiese Representar a mi pueblo En alguna función Porque si Te veo muy Muy activo En la red Defendiendo mucho A tu pueblo Y siempre como que uno Desde la Desde la Política Como que uno Tiene la De cualquier cargo Pero como que siento Como que es donde más Tú puedes ayudar A tu pueblo En este cuerpo Hay un político Encerrado Por eso te pregunto Hay un político Encerrado Bajo una función Que no le permite Exercer la política Por eso te pregunto Y como respetuoso De la ley Siempre voy a respetar La ley que me rige En un momento Cuando me vea desatado De ella Ya sea Que decida Abandonar el cargo Que quiero que sea así Si Dios me lo permite Lo analizaremos Los pros y los contras Haremos un foda Si la circunstancia Lo permite Pero lo estás pensando Que me dijiste que no Por amor a tu pueblo ¿Verdad que sí? Es posible Ya ve Lo saqué de ahí Y me consta En realidad Jorge Luis Siempre ha sido Un comunitario Excelente Primero es Un excelente ser humano Luego entonces Lo demás Abogado Fiscal Le gusta Le encanta leer Me imagino que ha leído En cantidad Pero para cerrar De forma trending Chicas Yo quiero que tú Me respondas rapidito Unas 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 preguntitas Rápido Ay mi madre Con relación a qué Negro o blanco Lo que te llegue a la mente Negro o blanco Blanco Frío o caliente Caliente Sol o lluvia Sol Playa o río Playa El muchacho Caliente Obviamente va a decir Playa Porque se bañó Mucho la puta Realmente agradecida Agradecidos nosotros La sintonía de ustedes El público Agradecida de Jorge Luis Amador Por aceptar nuestra invitación Y compartir Es un valiente Muchísimos temas Que compartir con Jorge Nosotros vamos a invitarlo En otra próxima ocasión Porque se nos quedaron Muchísimas preguntas Que hacerles Pero señores Tenemos que despedir El programa Gracias Jorge Gracias a ustedes Gracias por estar Con nosotros Un momento Para tú Mandarle un mensaje A esa juventud Que muchas veces Entiende Que llegar Hacia donde quieren Es difícil Y ven esos obstáculos ¿Qué tú les recomendarías Ya finalmente? Mira yo creo Que a nosotros Nos tocó La dicha Y a la misma vez La mala suerte De nacer en un país De pocas oportunidades Un país bello Con muchos recursos Sin embargo Con pocas oportunidades Yo creo que Cada joven Cada persona Debe crecer De manera Orgánica E integral Orgánica En el sentido De que No pueden haber saltos En el proceso De formación Del individuo Cuando hay salto El producto Se daña Sí Es así Debemos Devolver Al inicio Al fomento De la familia Y al fomento De los valores Y esto no es un asunto Solamente de los ciudadanos Es un asunto de estado Los estados Tienen los ciudadanos Que ellos quieren tener Es así Realmente Entonces El llamado es Volver al inicio Volver a la formación A la unión familiar Y a la base propia Que es la familia Gracias Jorge Señores Nosotros vamos a despedir Con una canción Que se bailó Se gozó Se disfrutó Sigue sonando Una canción Del neguito de Villa Del amigo Ay me ha visto El amigo de Rossi El amaro Y nosotros Les invitamos A que nos sintonicen El próximo sábado De 11 a 12 del mediodía Por aquí Por Bella Visión Canal 8 Y por Mambo 94.3 Bye Bye A que nos vemos en el próximo sábado A que nos vemos en el próximo sábado